Quien es la participante de Gran Hermano fue convocada oficialmente pasa a sumarse a Lam. Tras más de cinco meses en el aire, finalmente terminó Gran Hermano. El regreso del reality show más famoso del mundo trajo varios personajes muy polémicos entre sus participantes. Que dieron bastante de qué hablar. Eso le gustó mucho a Ángel de Brito, que con un acuerdo con Telefe. Pudo tener en su estudio a cada uno de los eliminados dos días después de la salida de la casa. Algunas de las jóvenes que visitaron Lam, América Televisión, causaron gran importancia tanto en el conductor como en las angelitas. Y le dieron pasta para sentarse en uno de esos sillones y hablar sobre los demás sin pelos en la lengua. Fue así que Ángel de Brito se dio cuenta cuál de las participantes de Gran Hermano tenía todo para ser una panelista ideal en su programa y hasta le hizo una oferta formal. Se trata de Coti Romero, quien fue recientemente convocada por el ciclo de América Televisión. Fue el propio periodista quien confirmó la información por medio de su cuenta de Instagram. Donde reveló que la propuesta se hizo de manera formal y que la correntina aceptó rotundamente. Lo que sucede es que ella tiene un contrato con Telefe y dependerá de que ellos la autoricen. Espero que Martin Kmeyer la autorice, escribió Ángel de Brito remarcando su interés en que la propuesta se convierta en un hecho. Pero Coti Romero no fue la única que muchos pensaron con posible angelita, porque en su momento también se dijo que quien podía sumarse a Lam podía ser Daniela Celis. Pero lo que queda en evidencia con la información que compartió de Brito, quien siempre está buscando nuevas voces para sumar a su ciclo, fue que lo de la novia del conejo es su gran deseo y que espera que en los próximos días haya más información al respecto.